¡Está comiendo tierra! ¡Ay, gusanos! ¡Wendy, pero qué estás comiendo! ¡No es tierra, de verdad! ¿No es de verdad? Pero, pero... ¡Son galletas tres doradas! ¡Sí! Y gusanos de gomita. ¿Entonces son galletas? ¿Gusanos de gomita? ¡Sí! ¡Pruébenlas! ¡Sí! ¡Son galletas! ¡Son ricas, ¿cierto? ¡Súper bien! ¡Los comparten! ¡Sí! Oigan, ¿los pueden compartir? ¡Claro! ¡Wendy, trae los ingredientes, por favor! ¡Ok! Tía Amy, creo que ya no tenemos ingredientes. ¡Tranquilos! ¡Wendy, estos son los ingredientes! ¿Y el dinero podrías ir a comprarlos? ¡Ok, gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Bye! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué sucedió? Es que... ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! ¿Nos puedo ayudar? ¡Hola! ¡Papau! ¡Cálmate, por favor! ¡Ah! ¿Es un gorila? ¡No cualquiera! ¡Es Papau! ¡Ah! ¿Qué los trae por aquí? ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Tienes snacks para gorilas? ¿Un snack? ¡Ah! ¡Sí! ¡Seguro tengo alguno! ¡Sí! ¡Claro! ¡Puedes buscar! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Papau! ¡Por favor, sé cuidadosa! ¿Sí? ¡Papau! ¡Por favor! ¡Mide tu fuerza! ¡Ten cuidado! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Cuidado, Pau! ¡Pap! ¡Eso es muy costoso! ¡Sí! ¡Sí es costoso! ¡No! ¡No! ¡El helado! ¡Recién lo instalé! ¿Ah? ¿No te costó nada? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Bye! ¡Bye! ¡Y así sucedió! ¡Oh! ¡Lo siento, tío! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Podemos ayudar a limpiar el desastre! ¡Sí! ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Empecemos a limpiar! ¡Ok! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Gracias, chicos, por ayudarme a limpiar! ¡Quedó casi como nueva! ¡De nada! ¡Ok! ¿Y en qué los puedo ayudar yo? ¡Con estos ingredientes! ¡Enseguida! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¿Cuánto es, tío Jason? ¡Ah! ¡No tiene costo! ¡Ustedes me ayudaron hoy! ¡La casa invita! ¡Bueno! ¡Gracias, tío Jason! ¡Bye! ¡Hola, tía! ¡Ya regresamos! ¡Hola! ¡Conseguimos los ingredientes! ¡Excelente! ¡Comencemos! ¡De acuerdo! ¡Sí, Amy! ¿Me cambiarias la gorra? ¡Claro! ¡Ese color me gusta! ¡De acuerdo! ¡Comencemos! ¡Primero, nuestras macetas! ¡Wendy! ¿Puedes lavarlas, por favor? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Y ahora, los gusanos de gomita! ¡Gusanos de gomita! ¡Perfecto! ¡Y el último ingrediente! ¡Oh! ¡No! ¡No salen! ¡Gallitos! ¿Y qué hacemos? ¡Primero colocaremos las galletas en estas bolsas! ¡Gracias! ¡Gracias, tía Amy! ¡Genial! ¡Ahora hay que cerrarlas! ¡Asombroso! ¡Ok! ¡Esto es lo divertido! ¡Ahora rompan sus galletas! ¡Sí! ¡Genial! ¡Buena técnica, Wendy! ¡De acuerdo! ¡Enseñenme la tierra! ¡Perfecto! ¡Ahora hay que tomar la maceta! ¡Primero la llenaremos a la mitad con las galletas! ¡Esto se verá como tierra! ¡Ahora tomaremos unas gomitas! ¡Y se las pondremos! ¡Hay que rellenar la maceta! ¡El toque final! ¡Y así es como se hace! ¡Wow! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Bien hecho, chicos! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Tenemos sobras! ¡Como tenemos sobras! ¡Hagamos una grande! ¡Wow! ¡Ahora la licuadora! ¡Y las trituramos! ¡Wow! ¡Miren toda esa tierra! ¡Genial! ¡Y listo! ¡Wow! ¡Pau-Pau! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Con permiso! ¿Qué estás haciendo? Creo que ese gorila tiene mucha hambre. Oye, ¿cómo sabes eso? ¡Ah! ¡Simplemente lo sé! ¡Oh, Pau-Pau! ¿Eso quieres? ¿Entonces puede comérselo? ¡Compartirle! ¡Sí! ¡Bye!